Muy buenas a todos chicos, como están y bienvenidos una vez más a otro nuevo video de mi canal Estamos acá en la ciudad Abu Dubai como pueden observar Bueno, el fondo se ve medio raro, reconozco que se ve como medio raro Que haya como ese corte ahí y que bueno, como que no corresponde No está el mar ahí, acá está el pasto, pero bueno, no importa, no es lo que realmente me interesa Ahora lo importante es que estamos en la ciudad Abu Dubai Y la realidad es que yo no voy a hacer un video ahora en este momento haciendo algo en la ciudad Solamente es un pequeño video para agarrar simplemente a uno de estos tipos Vamos a poner la velocidad un poquito más reducida y vamos a agarrar uno de estos tipos Y vamos a empezar a recorrer la ciudad desde el auto del señor este muchacho Como pueden ver, muy linda la ciudad Abu Dubai por supuesto Bueno, está avanzando y está progresando poco a poco y creciendo cada vez más en, bueno, en este caso en mi canal Bien, hace un tiempo que no estoy subiendo videos en el canal, lo reconozco La verdad es que estoy un poquito flojo, pero eso era por cuestiones de trabajo, por cuestiones de proyecto Porque tenés de cosas en las que estaba trabajando y que realmente me impedían un poco Tener el tiempo disponible para poder trabajar en más videos de sites Skylines Por esas razones que no me habrán visto activo últimamente Pero ahora tengo ya una disponibilidad mucho más amplia Así que ahora me van a ver seguramente de manera mucho más seguida trabajando Mucho más seguida haciendo videos para el canal Bueno, qué pasó con el trailer ese que casi se cae en el medio de la calle, vuelca, no importa No pasa nada Entonces, bueno, nada, quería más que nada decirles eso Como explicarles o comentarles más que nada que voy a volver otra vez a seguir con los videos Vamos a agarrar otro vehículo que esté poniendo una zona un poquito más céntrica Que se vea por ahí un poquito mejor Vamos a ver si acá tenemos alguno Vamos a agarrarlo a este, por ejemplo Este acá, camioneta de transporte Perfecto, ahí está Cerca del metro Bien, entonces vamos a volver otra vez a salir videos Vemos una señora flotando y lo normal Lo normal necesitas Skylines, pero bueno Y nada, volveremos otra vez con los videos Hoy más que nada era comentarle eso Y de paso les comento una pequeña cosita Y es que voy a hacer una limpieza fuerte de assets ¿Por qué? Porque tengo muchos assets que no me terminan de convencer mucho Que no me terminan de gustar Entonces voy a sacar todos los que no me gustan Dejar solamente los que me gusten Y a pesar de tener menos assets, menos edificios, menos cositas en general Ponernos que realmente estén lindos Como por ejemplo, no sé, voy a mostrar así rápidamente Este acá está muy bueno Realmente me gusta mucho Me parece súper interesante Bueno, en general acá están todos bastante buenos Pero por ejemplo hay uno que descubrí que es una porquería Y es este de acá Y te dirán, ¿por qué es una porquería? Bueno, así, visto así, no se lo ve tan mal Pero vean esto, si yo pongo por ejemplo de noche Me voy acá al ambiente y lo pongo de noche ¿Cuál es el inconveniente eran ustedes? Bueno, no tiene ni una luz, amigo Ni una luz tiene este edificio Es una cosa de locos Bueno, el resto de los edificios están funcionando bien Acá se está prendiendo fuego un par de casas Pero no pasa nada No sé por qué los bomberos no están actuando Pero bueno, no importa En fin, vean este por ejemplo Súper iluminado, súper interesante Bueno, y lo que voy a hacer yo es eso Básicamente ir probando diferentes assets Ver cuáles me gustan Y cuáles voy a dejar definitivamente en el canal Y los que no me gustan Como por ejemplo este lo voy a eliminar Y para eso tengo que terminar esta ciudad ¿Por qué? Porque si yo elimino algunos assets Se me va a romper la ciudad Probablemente cuando ingrese Va a haber muchos edificios que no van a estar Porque yo los voy a haber borrado Entonces lo que tengo que hacer yo Básicamente por ahora Para poder, digamos, solucionar este tema Es nada, jugar esta partida Terminarla, que yo calculo Y espero poder terminarla para mitad de noviembre Estamos ahora en primero de noviembre del 2021 Así que me gustaría terminarla de acá a dos semanas Así que se van a venir videos muy seguidos de esta serie Para terminar esta zona sobre todo Y ya con eso daríamos por finalizada esta ciudad No le quiero dedicar mucho más tiempo Porque la PC tampoco me está aguantando mucho Y si yo empiezo a meterle demasiado trabajo La PC, digamos, va a dejar de funcionar correctamente Y eso va a ser un problema evidentemente Así que nada Terminar solamente esta zona de acá Con el edificio Zonas residenciales de baja densidad y tal Y bueno, algunas oficinas por supuesto Y eso va a ser todo lo que vamos a hacer Con esta ciudad Así que nada más chicos Comentarles eso más que nada El video de hoy era para eso Para comentarles que iba a volver a mi canal Voy a elegir, a ver, otra cosa A ver si vamos a elegir Vamos a elegirlo a A este muchacho de acá Que está recorriendo Mira, hermosa, hermosa imagen Lástima que el edificio ese gigante Que tenemos ahí No tiene luces Una cosa muy extraña de la vida Pero bueno No pasa absolutamente nada Era comentarles eso nada más Y nada Yo calculo que Hoy es primero Calculo que para el día 3 o 4 de noviembre Voy a sacar un video Ya completo Como tiene que ser el canal Recuerden que tenemos dos series Digamos principalmente activas Fuertes Que son La serie de Cities Skylines Por supuesto O las series de Cities Skylines Que vamos a seguir sacando Obviamente eso está más que claro Pero también tenemos El juego nuevo Que me he comprado hace poco Que es el City State 2 Que también voy a seguir sacando La región esa Que estábamos armando Así que nada chicos Eso sería todo Lo que les quería comentar El día de hoy Los espero de acá A un par de días Nuevamente con un video Ya como tiene que ser Para volver otra vez A reactivar mi canal Y volver a estar otra vez 100% Haciendo videos Para que ustedes se entretengan Para que saquen ideas Y bueno Todo lo que ya saben Así que nada Nos vemos en el próximo video chicos Adiós ¡Gracias!